Miguel Ruiz, concejal del Cantón, luego de culminada la sesión, ¿se presentaron los informes de COVID que ustedes habían solicitado? Bueno, justamente Fabricio, gracias por este espacio. Para el día de hoy, como todos los jueves, se había convocado a la sesión ordinaria de consejo, donde tenía que ir el representante desvial con los representantes de COVID a presentar un informe de qué es lo que han recaudado, dónde se han reubicado, se han quitado, han colocado más radares y sobre todo para que ellos puedan solventar aquellas denuncias que hemos presentado junto al bloque que estamos solicitando el retiro de estos radares y que la sorpresa, llegamos hoy a sesión de consejo, una hora antes nos presenta un informe. Y más allá de que presente una hora antes, la ley determina que debe ser 48 horas antes la convocatoria. ¿Se presentó o no el informe económico? Se presentó un informe por escrito una hora antes, revisando superficialmente, le dijimos al director de tránsito, un informe muy escueto, un informe donde más aparecían los recibos, las entregas de uniformes, y no aparecen ni siquiera las cláusulas o el compromiso del adendum que se había firmado en enero del 2020. No hizo la exposición el director de tránsito, no le podemos permitir de que este informe sea presentado una hora antes. Por eso, unánimemente, el Consejo Municipal solicitó para un consejo extraordinario para que él pueda presentar este informe correspondiente y donde esté detallado incluso hasta que cuenten con las matrículas, las copias, las matrículas, las camionetas que supuestamente ha donado esta empresa. A ver si entendemos, un informe económico están pidiendo ustedes. ¿Cuánto ingreso de cuánto va? Imagínense, Fabricio, es algo sorprendente, un informe económico que solo detalla valores 2019, 2020, 2021. No, ni siquiera detalla un valor por rubros de cada fotoradar, ni siquiera qué es lo que nosotros debemos saber, ni siquiera sabemos cuánto han recaudado en la vía estatal cuando no tenían las competencias el municipio del 2020. Yo quiero señalar, ciudadanía meraldeña, esta empresa, Covies, es una empresa mentirosa y que ahora se han encargado, estos señores Covies, a quienes habla y al concejal Jairo Laya, de contratar una página, un troll, para iniciar una campaña sucia en contra de estos concejales que lo único que estamos es defendiendo el interés y el bolsillo de los meraldeños. ¿Se supone que una empresa debe tener todo su archivo de contabilidad, lo que ingresa, lo que egresa y todo? ¿Es eso lo que se solicita o están pidiendo un informe que ellos no lo puedan brindar? Mire, dentro de un informe, usted puede creer, Fabricio, son solo tres hojas de qué es lo que ellos han alcanzado a cumplir. De ahí para allá, el recibido de lo que han dado los uniformes, de ahí hay las actas, los contratos, y no hay nada elemental, algo básico como para que nosotros vayamos a analizar y salir de aquellas inquietudes. En este caso, nosotros estamos solicitando al director de tránsito seriedad, a todos sus colaboradores, seriedad, que a pesar de que ellos estén adscritos, sea empresa pública, ellos tienen la fiscalización del pleno del Consejo Municipal, que no se equivoque. Y dentro de eso, después se ha llamado a COVIES. Entonces, aquí lo único que están es permitiendo que el pueblo se volque a tirar abajo esos radares, que el pueblo se volque una marcha en contra de estos radares, porque en este caso, mire, lo dije en pleno del Consejo, como municipio no hemos incumplido. Quien ha incumplido a los contratos y hasta DENDU ha sido esta empresa COVIES y su representante, que ni siquiera dan la cara al pleno del Consejo Municipal. Y dentro de eso, es lo único que ellos están provocando. En este caso, usted va a ver cómo el pueblo está generando ese rechazo a estos fotorragares. Y no dan la cara. Ellos pretenden ir a la justicia, lo que sea, pero ellos son los que han incumplido. La DENDU dice que son alrededor de cuatro millones y pico que ellos deberían haber ingresado en diferentes metodologías para el municipio y no lo han hecho. Y es algo absurdo. ¿Van a insistir ustedes en eso? Vamos a seguir insistiendo hasta tener respuesta. Y estamos hablando nosotros con documentación, Fabricio. Ellos tenían un plazo de 240 días para poder cumplir con esta DENDU y no lo han hecho. Vuelvo y repito, nosotros no hemos incumplido como municipio. Ellos han incumplido. Y dentro de esa facultad, si ellos han incumplido, yo hago ese llamado a mis compañeros concejales, que en este caso, como han incumplido, que por favor solicitemos a la señora alcaldesa la restitución o que se pueda finiquitar este contrato de los fotorragares y que devuelvan todo el dinero que han recaudado en esas vías estatales cuando no tenían en el 2020 la competencia. Y que ellos son los que tienen que pagar todas aquellas afectaciones que han hecho al bolsillo. Imagínense a cientos, a miles de conductores esmeraldeños. ¿Qué decir de nuestros hermanos turistas que han venido? Porque para los feriados ellos sí están atentos cuánto es recaudado. Y acá nos vienen con dos, tres hojas de un informe, un número por año, en vez de detallarnos cuánto es por cada radares. Eso es lo que nosotros estamos solicitando. Pero usted ve en el informe completo cuántos fotorragares han ubicado, cuántas fotomultas han colocado. Ahí sí cumplen. Pero cuando son de entregar las camionetas no han cumplido. Ni siquiera con el 50% que dice. Cuando son de entregar un sistema informático que no sabemos ni siquiera de dónde viene, de dónde proviene, cuánto es el valor. Eso es lo que nosotros estamos solicitando. Y aquí esta empresa, Covíes, mentirosa, no va a venir a ver la cara a nuestros hermanos conductores. Aquí ellos tendrán que venir y no nos van a chantajear que después el municipio tiene que pagarle 5 millones. No. Cuando ellos son los que han incumplido. Y hacemos ese llamado, Fabricio, a mis colegas concejales que por favor solicitemos el finiquito de este contrato, esta empresa Covíes, que solicitemos. Y ese es el planteamiento que estamos nosotros realizando con el compañero Jairo Laya y aspiramos que tenga el respaldo en la próxima sesión de Consejo Extraordinaria.